Clase de programación del 18 de junio 2021 Primer paso que me gustaría que demos Les voy a mostrar un sitio web Que es el portfolio El modelo que estamos haciendo con los chicos del curso de diseño web Es el mismo ejemplo Lo interesante es que pusimos a funcionar el formulario que está acá abajo Ahora vamos a ver cómo funciona esta plataforma Yo voy a ir a la solapa de formularios Vamos a hacer una pruebita Es más, les voy a pasar este link Por chat Les pido que lo completen así probamos Vamos a poner un mensaje Mensaje de prueba con el curso de programación Hacemos clic en contratame Y acá te dice mensaje enviado Pasaron 5 segundos Y el mensaje desapareció Y si venimos a nuestro panel de administración de Netlify Que es donde está hosteado este sitio web Recargamos Y acá está Mensaje de prueba con el curso de programación Y te dice hace pocos segundos El nombre, el email y el mensaje Esto vamos a estar trabajando ahora Y después Si nos dan los tiempos Que hagamos otro formulario De tipo Factura, presupuesto Que alguien pueda llenar online Un formulario Para pedir un presupuesto O nosotros mismos Llenar un formulario Para crear Una factura Muy bien Entonces Voy a desloguear acá Vamos a usar esta plataforma Se acuerdan que En el encuentro anterior Estuvimos hablando de infraestructura De hosting Estuvimos hablando también de Servidores dedicados VPS De infraestructura como Cloud Nube Bueno Esta solución está más cerca De lo que es la nube A ese tipo de infraestructura No sería acá Que estaríamos utilizando Una infraestructura Como la de hosting Y acá tiene Jamstack Después podemos hablar de eso Este tipo de herramientas Como Netlify Lo que propone Es Poner Online Sitios web Modernos Estáticos Todo Javascript HTML CSS Ese es el fuerte Y cuando me refiero a Modernos Quiero decir Que puede implementar El uso de Librerías Framework reactivos Como Angular React Vue GAs Nosotros vamos a estar En esta etapa Con Javascript Vanilla Javascript Plano Sin framework Hasta que aprendamos A usarlo Y estemos cómodos Entonces Les voy a pasar Este link Y lo voy a dejar En la planilla Así que Ha registrado Netlify Voy Primero a hacer Login El que Quiera Se puede Registrar Yo se paso A ver Creo que no se los voy a poder mostrar Ah mira Acá te dice Te puedes registrar Usando tu cuenta De GitHub De GitLab De Bitbucket O de Email Estos tres primeros Son Cuentas De los Repositorios De código Fíjense que importante Que son los repositorios De código Que Hay aplicaciones Que dicen Hacer login Con esas cuentas O si no Tradicionalmente Con tu email Yo voy a hacer Login Con Creo que estoy Con GitHub Acá está Bueno Recorrida Rápido De Del tablero Arriba de todo Tenemos Nuestro Menú Ahora estamos parados En lo que es La vista General Después podemos ir a ver Los sitios Que nosotros Tenemos Online Funciona esta parte Muy similar A cuando ponemos Un sitio Utilizando GitLab Ustedes dirán Si ya usamos GitLab Para que nos metemos Acá Primero es Otra herramienta Otra opción Y después Lo que tiene de interesante En este caso Es que nos va a permitir Registrar Lo que nos llegue Por los formularios Cosa que GitLab No nos estaría permitiendo Ese es el motivo Principal Y acá te hace Toda una serie De estadísticas Del uso Que estás haciendo Del consumo De los De los ciclos Del microprocelador Que se consumen Cada vez Que vos Tienes que poner En línea Tu sitio Te permite agregar Plugins Funcionalidades Bueno Acá aparecerá Algún Algún Listado Puedes poner Tu propio Dominio En vez de usar Esta Dirección Que te dan Ellos Puedes poner Tu propio Dominio Está muy Lenta La conexión Puede ser Que en algún Momento Se Se me corte Algunos segundos Y Después Vuelva a aparecer Mirá Justo les decía Eso Que puede ser Que en algún Momento Se me corte La conexión Y después Vuelva a ingresar Ya que Están andando Floja La La conexión A internet Pero no se preocupen Porque estoy grabando Y después Lo pueden chequear Todo Igualmente Estoy atento A eso Hay algunos Microcortes Entonces Les decía Que acá Tenemos el panel Sitios Listado de sitios Que tenemos Un listado De estadísticas De los recursos Que estamos Consumiendo Listado de Plugins Que podemos Agregarle Un montón De cosas Podemos personalizar Nuestro sitio Web Para que en vez De que aparezca Con la dirección De Netlify Tenga un dominio Propio Uno que hayamos Comprado nosotros Members Podemos agregar Administradores Supongo Trabajar en equipo La parte de facturación Tiene una cuenta básica Gratuita Que para nosotros Nos alcanza Y nos sobra Y luego tiene Planes Pagos A ver Hola Sergio Que tal Buenas tardes Que tal Como estas Lucas 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 Recién llevo a trabajar Así que Por eso me sumo Un poquito tarde Sergio ahí están Diciendo los chicos Recién veo por chat Que no se ve la No se ve la La pantalla No estas compartiendo Se cortó Se cortó la conexión Y se pierde Cuando comparto La pantalla Evidentemente Uy que mal Bueno Era solo eso Dale Gracias Este Tengo algún problemita Ahí con la conexión De internet Hay como unos micro cortes Se corta la conexión Con el Google Meet Y al perderse Esa conexión Con el Google Meet Deja de compartir Una vez que vuelve Internet Entonces Tiene distintos planes A nosotros El plan básico Gratuito Nos alcanza Entonces Después Como se sube Un sitio Online Desde aquí Podemos Directamente Arrastrar Nuestros archivos Así A lo bruto Por decirlo De alguna manera Acá Vamos a arrastrar Una carpeta acá Drag and drop Y se suben Los archivos O podemos Sincronizarlo Con un repositorio De código Por ejemplo Este sitio Que está Online Se encuentra Sincronizado Con Este repositorio De código Si yo hiciese Un cambio De este repositorio De código Netlify Se enteraría Y después Se vería Reflejado Online Y estamos Probando esta opción Para poder hacer Test Con el formulario Formularios Opinemos al sitio Una vez que estamos Dentro del sitio Podemos ir a la opción De formularios Un formulario en particular Y acá Y acá Marcelo Leandro Cargaron Hola Que tal Quiero ser Contratado Dice Leandro Marcelo Puso Marcelo Vamos a ver Cómo trabajar El formulario Con el repositorio Que tenemos nosotros De programadores Este lo voy a sacar Voy a ir Voy a ir a la carpeta Al grupo Que tenemos De programadores Lo diseño Web No Programador 2021 Portfolio Este Este creo que tenía Su versión online ¿No? Acá está Esta es la versión Online Que nosotros tenemos Desde GitLab Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es Sincronizar Este repositorio Desde Netlify Vamos a hacer así Entonces ya tenemos El repositorio aquí Y le vamos a decir En Netlify Que vamos a crear Un nuevo sitio Desde Git Y te dice ¿Quieres usar GitHub GitLab O Bitbucket? Nosotros estamos Usando GitLab Fíjate Yo a esta Cuenta Me registré Con GitHub Pero puedo usar GitLab Tranquilamente Para los proyectos Porque en algún momento Me va a pedir Que me acredite Que haga login Si es que no lo hice antes Ya lo tengo hecho Me dice De todos los grupos Que querés De GitLab ¿Cuál vas a usar? De programadores 2021 Este Acá está Y quiero el proyecto De porfolio Perfecto Dejamos la configuración Básica Y le decimos Deploy Site Dice Dice que está En progreso Y ahí ya está En línea Le voy a cambiar La configuración Y particularmente El nombre Para que no quede Tan feo Portfolio Programador Programador 20 21 Grabamos Acá ya tenemos El link Entramos Y acá está Ahora Con esta versión Si lo que vamos a hacer Es Sincronizar El Formulario Para que nos lleguen Los mensajes Así vamos teniendo Cosas más dinámicas Bueno ¿Cómo vamos a hacer eso? Primer paso Este Repositorio Lo vamos a clonar Vamos a venir acá Ahí hay uno De portfolio Pero no sé Si estará Sincronizado Con lo último Ok Vamos a entrar A Ese directorio Que se llama Portfolio Vamos a decir Kit Status No quedo nada En el tintero Para subir No Vamos a decirle Git Pool Que nos Sincronize Con el repositorio La ventana Del Visual Studio Code Acá te dice Está haciendo Cuatro Actualizaciones Y que está Utilizando Este repositorio Programador 2021 Portfolio Es el que queríamos Perfecto Me dice Mirá Estoy esperando Que cierres La ventana Que abrí A ver Que es esta ventana No llegué a leer North Branch Dis Ok Vamos a cerrarla Ahí sigue Perfecto Entonces Ahora Quedo Sincronizado Nuestro Repositorio Con La versión Del servidor Quedo Sincronizado Nuestra versión Local Con la versión Del servidor Ahora Aclaración Por ahí Para Los que Les cuesta Entender Esta situación Del repositorio El git Estos comandos Tómenlo Como un extra Lo importante Es Que se centren En la programación Lo importante Es Que puedan Dominar Javascript Esa es la base Eso es lo fundamental Esto que estamos haciendo De repositorio Suma muchísimo Pero si Llegase a marear Déjenle un poquito De De costado Y céntrense En 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 la programación Ahora Tenemos el repositorio De código Voy a Vamos a abrir Sources Cursos Programador Portfolio A las 17.39 Recién Hace dos minutos Que fue modificado Que fue modificado Perfecto Tenemos todo esto Vamos al index En el index .html Hay código De tipo HTML Recuerden que Esto es una Plantilla Que nosotros Bajamos Un modelo Que bajamos De internet Para poder Modificar Y tener rápido Nuestro portfolio Formulario No es algo Que hayamos Hecho de cero El formulario Esto es todo Esto es código HTML El formulario Está abajo Acá está Este es el formulario Tenemos la etiqueta Form Hay una caja Para el nombre Una caja Para el email Una caja Para el mensaje Y un botón Que dice Contratame Son estas cajas Estos inputs El nombre El email El mensaje Y el botón Ahora lo que vamos a hacer Es Sincronizar No Sincronizar No Conectar Este formulario Con la plataforma Netlify Para que Ellos Almacenen Los mensajes Bueno Y como se hace eso Vamos a investigar A ver A ver Acá se movió el chat Está compartiendo Era lo que me decía Lucas Dice 535 Ojo Si o si Tiene que haber Un index HTML Para poner Algo bruto Si no Tiramos Infinitos errores Esto Tiene que ver Supongo Con que Nosotros Acá Tenemos Nuestro archivo Index HTML Y cuando Vamos A arrancar Vamos a buscar Vamos a buscar La versión Online No especificamos El nombre Del archivo Index HTML Ejemplo .html Y al no Hacerlo El servidor Automáticamente Va a buscar El archivo Index HTML Si no especificamos Si no especificamos Nada va a buscar Ese archivo Por lo general No se suele poner Ese Indicar Ese nombre Aquí Pues lo vamos a poner Así Index .html Arrancamos Y nos trajo La misma página Escribir Este index HTML O no Escribirlo Es lo mismo Y como Preferimos Abreviarlo Y además El usuario Común Nunca va a andar Escribiendo Index .html De eso Ya se encarga El servidor Y nosotros Por buena Costumbre Solemos Tener Nuestro archivo Index .html Que va a ser El primero En ejecutar Sería como La llave De arranque Del auto Desde ahí Arranca todo Después Dice Lucas Duda Están sincronizados Proyectos Sincronizados Proyectos Hechos en GitLab Ah NetDefi Si Estamos en eso Justamente Vamos a ver Como hacerlo Y ahí Agustín Dice Consulta O sea Vas a usar El NetDefi Como base De datos Si Exacto Vamos a hacer Nuestro Primer acercamiento Con las bases De datos Y darle vida Al portfolio A nuestras Herramientas Que estemos usando Le vamos a dar Más dinamismo A través De los formularios Dice Agustín Pero primero Si o si Tenés que tener Tu proyecto En NetDefi Primero Tenés que tener En el GitLab Y una vez Que lo tenés En el GitLab Creás El repositorio El proyecto De NetDefi Relacionándolo Con el repositorio De GitLab Creo que eso Lo hicimos recién Ahora lo volvemos a hacer Entonces Bueno Acá aquí tengo Dos ventanas abiertas Esta no la quiero Bueno Les decía Este es el formulario Podemos Nosotros Deberíamos Consultar La documentación De NetDefi Para saber Cómo Conectar Este formulario Con NetDefi Vamos a buscar Eso Cómo hacemos Para hacer Esa conexión Acá Hasta ahora Lo que hicimos Fue Tener nuestro Repositorio De código En GitLab Subimos Nuestro Portfolio Ya lo teníamos Online Desde GitLab Con esta dirección Ya lo hemos visto Eso Y ahora Lo que hicimos Fue crear Nuestra cuenta En NetDefi Creamos Un sitio Nuevo Ese sitio Nuevo Lo creamos Desde Este Repositorio De código Y NetDefi Lo puso Online Fíjense Que ahora Tenemos Dos Versiones Online La que viene Directamente De GitLab Que es esta Y la que viene Desde NetDefi Que es esta Esta es la que Vamos a utilizar Con el Formulario Funcionando Bien Ahí estamos Parados Ahora lo que Nos falta Es Investigar Cómo Vamos a Hacer Para Sincronizar Esos Formularios Tenemos Fíjense Voy a ir A la pantalla Principal De NetDefi Nos aparece Este panel Con el listado De nuestros sitios Este es el sitio Que te dice Portfolio Guión Programador 2021 Y te dice Donde fue Puesto en línea Dice De GitLab El segundo El segundo También te dice GitLab Y los otros Dos Te dicen Manual Deploy En esos Arrastramos Los archivos Directamente A NetDefi Pero vamos A nuestro sitio Que recién Creamos Dentro del sitio De la configuración Del sitio Tenemos Un menú Arriba Con los Deploy Plugin Funcion Y hay una opción Que dice Forms Formularios Entramos ahí Te dice Mira Vos lo que tenés Que hacer Es más o menos Esto Si querés Podés Manejar Y enviar Formularios Sin ningún Tipo De código De servidor O Javascript Lo que se anda Llamando por ahí Serverless Casi como Trabajar Sin un servidor En el sentido De que Nosotros No lo Configuramos Sino que Trabajamos Con estos Servicios De la nube Que consumimos Como por ejemplo Este servicio De formulario De NetDefi A eso se refiere Entonces Acá te dicen Mira Lo que tenés Que hacer Es en tu HTML De la página Que vos tengas Agregá El atributo NetDefi A la etiqueta Formulario Y eso Y vas a recibir Tus mensajes En el dashboard De NetDefi Y ya NetDefi Se va a encargar De administrarlo Bueno Vamos a probar eso Voy probando Cosa por cosa Interpretando La documentación Esto te da Como resumen Y si no te dicen Mira Si haces clic acá Te vas a Una mayor explicación Bueno Vamos a ese resumen Primero Que parte del curso Tiene que ver Con interpretar Todas estas herramientas Los mensajes Que nos dan La documentación Entonces dice Vos tenés que poner Dentro de tu HTML Tenés que buscar De etiqueta form Bueno Acá está La etiqueta form Y te dice Tenés que ponerle El atributo NetDefi Este Copiar Que es un atributo Un atributo Va dentro de la etiqueta Luego del nombre Ponelo eso Ponelo eso Que después La plataforma Se encarga De administrarla Bueno Primero Antes de hacer Alguna actualización Y que NetDefi Se entere De esa actualización Vamos a probar Nuestro formulario Que pasa Si lo Tratamos De poner en marcha Pongo un nombre Y un mensaje Digo Contratame Y que pasa Ahí que sucedió Se recargó Toda la página Antes Agustín había dicho Vamos a utilizar Método Post Método Get Nosotros en el formulario No especificamos nada Y al no especificar nada Se sobreentendió Que vamos a utilizar Una forma de trabajo Esa forma de trabajo Es Get Y esa forma de trabajo Acá lo que hizo fue Recargarnos la página Y ponernos en la dirección En la URL Todo Los que escribimos En el formulario Nombre Sergio Jiménez El email Tanto El mensaje Mensaje Si yo voy A la plataforma De Netlify Acá dentro De formularios Acá Tengo que entrar Formularios Y te dice Mira che no No hay nada Como que no hay Ningún formulario Netlify No se enteró De que haya Un formulario En el sitio web Y que tenga Que capturar Esos datos Lo que estamos Haciendo ahora Es darle noticia A Netlify Para que almacene Esos datos Bien Vamos al kit Vamos al kit Hacemos un kit Status A ver que paso Dice mira Modificaste el archivo HTML Bueno Agregamos Ese archivo Hacemos un status Más Mira ya esta en verde Genial Bueno Ahora decimos Aquí le pongo Un rótulo Una etiqueta Esto le podemos poner Poner Netlify form Ahora lo subimos Get push Y a donde Lo subimos Lo subimos Acá A nuestro repositorio De gitlab Voy a recargar La página De gitlab Ya se me enfrió El té Mirá dice Hace 20 segundos Pasó esto Este cambio Que se llama Netlify form ¿Dónde? Acá en este archivo Index.html Bueno Si entro acá Que me muestra Mirá dice Agregaste esto Esta línea en verde Antes estaba Fíjate Que aparece una línea rojo Que es lo que ya no está Que es la etiqueta form Y está la línea en verde Que es lo nuevo Que es la etiqueta form Más el atributo Eso fue lo Te está mostrando Los cambios La diferencia Bien Y ahí Y acá te dice Mirá estoy trabajando En el cambio que hiciste Para que esté online Bueno Vamos a ir a la parte De Acá Netlify form Dice que ya está online Pero que está online Esto que acabamos de hacer Está online Esta página Esta Nosotros estamos trabajando Con Netlify Si vamos a visitar Esta opción Nunca va a funcionar El formulario Para que se conecte Con la plataforma De Netlify Entonces Voy a cerrar La ventana Desde Netlify Voy a hacer Voy a hacer Que me cargue La página Vamos a inspeccionar El código Vamos a ver Vamos a ver El formulario Me dice Que está Con método Post Y no se ve El atributo Que nosotros Agregamos El atributo Que sea Netlify Bueno Netlify Tiene Una manera Interna De trabajar Que ese atributo Se lo quita Para que no quede Acá expuesto Esa está En la Documentación Voy a venir Acá A la parte De formularios Voy a recargar Estoy en Programador 2021 Y acá Ya me aparece Un Formulario Activo Que se llama Form1 Esto significa Que Netlify Ya detectó Que hay un Formulario En la Página Del Portfolio Es decir Que Si yo Ahora Completo Un mensaje Debería Llegar Vamos a Completar Acá Ahí estaba Lucas Recién Mensaje Es Hola A todos Yo hago Clic En Contratame Y acá Que pasó Acá El formulario Utilizó El método Que se llama Post Se recargó La página Envió La documentación Al servidor De Netlify Y volvió Una respuesta Esta respuesta Es La pantalla Que estamos Viendo Ahora Diciendo Gracias Thank you Que si este Fue Un sitio Para El usuario Final No sería La mejor Página De agradecimiento Ni la mejor Forma Tal vez Pero Vamos Paso Por paso Y chequeemos Y chequeemos Si nos Llegó El formulario El mensaje Voy a Recargar la página Mira acá Esta llegó Acá está Lucas Hola a todos Los voy a Poner Este Volvemos Al sitio Para que lo prueben Necesito que alguien más lo pruebe Les voy a pasar el link Por la pantalla Dice Leandro Estoy dentro Pero lo tengo Distinto En lugar de Site Overview Team Overview A ver Mira Vamos A la página Principal Primero Arrancamos De acá Este es La pantalla Esta es la pantalla De bienvenida Donde están Todos los proyectos Que hicimos Arriba Las estadísticas De los recursos Que estamos consumiendo Abajo A la izquierda Los sitios Que tenemos Y voy a entrar Al sitio Que tenemos En este momento Que es Portfolio Guión Programador 2021 Dice Que fue construido Desde GitLab Entro ahí Ping Ahora Ahora Estamos En Site Overview Ahí llegas A esa opción Que más Dice Locas Informáticas Y servidor Se trata De un modelo De desarrollo Nativo En la nube Que permite Que los desarrolladores Diseñen Y ejecuten Aplicaciones Sin tener Que gestionar Servidores Netify Ofrece Servicios De alojamiento Y backend Sin servidor Para aplicaciones Web Y sitios Web Estáticos Dice Leandro Ya logré Sincronizar A Netify Pero el dominio Me puso Cualquier cosa Siempre te pone Cualquier cosa Como nombre Vos vas acá A site setting Y abajo Tienes una opción Que dice Change Site name Y ahí le cambias El nombre Si el nombre Está disponible Te va a dejar Ponerlo Y si no Te va a avisar Si yo a mi sitio Le quisiese poner Hola Seguramente Va a estar ocupado ¿No? Ves Dice Este sitio Este nombre Ya está tomado Cancelo Dice Agustín Envíe Y no envía No Agustín No hace falta Que el mail Sea real Vos entraste Al link Que yo les pasé Vos podés poner Cualquier cosa Mientras tenga Formato de mail A ver Voy a entrar acá A formularios Dentro del sitio Descargo la página Mira acá tengo Uno dice De Marcelo Anda en mi PC Famoso Anda en mi PC Marcelo M Mujica Arroba Gmail Punto com Si está bien Esa dirección Agustín Probalo de vuelta Que Recién Marcelo Lo probó Y le funcionó Si no Decime A ver Que error Te aparece O mando Una captura De pantalla Y lo vamos Viendo Bueno A esta altura Ya estamos Pudiendo Recibir Información Del formulario Y que queda Almacenada En una base De datos Esto está usando Netify Por atrás Es una base De datos Nosotros no Tenemos acceso Directo Para ejecutar Comandos De tipo SQL Que es lo que Vamos a ver Más adelante Para administrar Bases de datos Pero Nos da el servicio Para poder Guardar esta información Estos mensajes Así nos vamos Acercando De a poco Siguiente Paso Va a ser Que cuando Completemos Un mensaje Otro mensaje Y digamos Contratame No nos aparezca Esta página Fea Esto queremos Evitar Ahora Y lo que Queremos Que pase Es que Voy a ir Al otro Proyecto Acá El de Diseño Web Esta es la Versión Del diseño Web En esta Versión Cuando completo Un mensaje Lo que pasa Es que Ingreso Este es Un mensaje Para el curso De programadores 2021 Y que hora es 18.06 Digo Contratame Y que es lo que va a pasar Acá Se va a enviar el mensaje Pero no se va a recargar La página Lo que va a suceder Es Por atrás Se envía la información El servidor la recibe Le da el ok Al navegador Javascript Captura ese ok Y te da un mensaje Más lindo Más amistoso Como este Que está apareciendo aquí Y como Yapa Pasan 5 segundos Y te borra ese mensaje Y si vamos A buscar ese mensaje Para ver Que realmente Haya sido así Entramos a la parte De formularios Aquí había alguien Que había escrito Que tal Programadores Como 3 veces Chingue Acá está Este es un mensaje Para el curso De programadores 2021 18.06 Próximo paso Es Hacer eso Ahí ya hay Más cuestiones De programación Acá dice Agustín Leandro dice Sergio Y se ve Que apretaste Enter 3 veces Se envió 3 Lo recibió 3 veces Para este tipo De casos Que se pueden Interpretar Como spam Se pueden Poner Además Los Captcha Acá está Recaptcha Y si igual Le podés agregar Eso Para que Para asegurarte Que el que esté Atrás No sea Un robot No sea Tampoco Agustín Y que Se envíe El formulario Completando Uno de esos Formularios Uno de esas Una de esas Validaciones Con imágenes O Completando palabras Entonces Este es el web De diseño web Y cerramos Volvemos a nuestro sitio Y vamos a ver La documentación Nos queda esta página Con la documentación Dice Vos tenés que agregar Esto Que fue lo que hicimos Y ya nos quedó Funcionando Buenísimo Y ahora el próximo Paso es este Dice Enviar Formularios HTML Con AJAX AJAX Justamente Eso Es esa tecnología Que nos va a permitir Trabajar de manera Asincrona Asincrónica Con el servidor Es decir No es necesario Que se recargue Toda la página Y acá te da El código de ejemplo Te dice Mira Vos tenés que tener Este código Este código Es javascript Vos ponelo Así como está Que te va a andar Yo lo puse Así como está Y no me funcionó Tuve que hacer Algunas modificaciones Acá te da Más explicaciones Si querés subir Archivos Bueno y te da Otras Opciones Más En la documentación Vamos a trabajar Con esto Vamos a ponerlo Online Se dice Vamos a tener que tener Esto Voy a ir al portfolio Assets Javascript Todos estos son archivos Que ya nos vinieron Del template Así que los vamos a dejar ahí Vamos a crear un archivo propio Por ejemplo Program.js Bien Y antes de olvidarnos Vamos a relacionar El html Con ese Código javascript Vamos a agregar aquí Etiqueta script Consource Y buscamos Assets Javascript Program JS Grabamos Y acá Que vamos a poner Mira Lo voy a copiar Y pegar así como está Que es lo que uno Tendría a hacer Ahí está Lo voy a ir ejecutando En la versión local Obviamente que si lo ejecuto En la versión local Los Mensajes no se van a almacenar En Netlify Pero vamos a ir viendo Tal vez antes Algunos errores Fíjense Acá estamos de manera local Mira Ya apareció un error En programa Program.js En la línea 1 Ahí Apenas comenzamos a trabajar Se dice Mira Vos programador No puedes Acceder a Este nombre HandSummit Antes de Inicializarlo No seas Huevón Acá Dice Este Vos lo querés Usar Pero No está Declarado Todavía Javascript Dice Declaralo Inicializalo Y después Lo llamas Ahí Seguí el orden Mira Ya no dio ese error ¿Ves? La vez que grabo En el Visual Studio Code Se refresca Automáticamente En el navegador Las modificaciones Estoy en la consola No me dio ese error Y ahora Y ahora que pasó Le estoy diciendo Acá en esta línea Le estoy diciendo Seleccioname la etiqueta Formulario Y quedate escuchando En el botón Submit Acá En este botón Quedate alerta ahí Y cada vez que pase algo Anda a esta Función Que es la que está acá arriba Y hace lo que esté Ahí adentro Entonces Vamos a probar eso Primero Vamos a poner un console.log Para ver Que esté entrando ahí Voy a ponerle Estamos en En esta función Grabamos Vamos abajo de todo Y probamos el botón Hacemos clic en el botón Pingui Mirá Ahí entró ¿Ves? Me parece otro error Pero lo importante Es que ya estamos Ahí adentro Dice Leandro Me quedé Cuando fuiste A formulario ¿En qué Te quedaste? ¿En qué parte En qué parte del formulario? Bueno Vamos a analizar un poco Estas líneas Que ya nos vienen En dadas Netify Netify El proveedor del servicio Nos dice Vos copia esto ¿Qué anda? Bueno Lo copiamos Y lo tuvimos que modificar Pero Pero vamos a ir Vamos a ir viendo Las líneas Cuando hacemos clic Entramos acá Estamos seguros Este Fijate Acá hay una función Una arrow function Que nosotros Este tipo de función En particular No vimos la estructura Pero Es una de las Es una función Que Se ejecuta De la misma manera Que las anteriores Solo que esta tiene Alguna diferencia Con la sintaxis Que la vamos a ver Más adelante Dice Ejecuta esta función Anónima Pero no tiene nombre Fijate Acá No tiene nombre Y Pasar este parámetro Que se llama E Se podría haber llamado De cualquier manera Se llamó E Y dice acá De ese parámetro Que te pase Que va a ser El El botón Después dice Punto PreventDefault Es decir Prevení El uso Por default Predeterminado Que va a tener Ese elemento Cuando yo presione Donde estamos Cuando yo presione Este botón El botón Tiene Un funcionamiento Predeterminado Ese funcionamiento Predeterminado Es Recargar toda la página Enviar el formulario Recargar toda la página Lo que te dice Esa línea Es Prevení eso Que no recargue la página Que dice acá Leandro La primera tarea Que hiciste No importa Miro de vuelta Al video Porque se va acumulando Si No te preocupes Que son varios pasos Y después Lo puedes mirar O la Y O La clase que viene Lo podemos volver a hacer Está bueno que tengan Este tipo de herramientas Y le demos Vida al porfolio Le demos vida A los formularios Y vean que se van Comunicando Y como la información Va siendo almacenada En este caso En una base de datos De terceros Utilizando esta tecnología De tipo Servles Y después dice Declarate una variable Y en esa variable Seleccionate El elemento con ID PizzaOrder No tenemos ningún elemento Que sea PizzaOrder Pero acá Vamos a ver Que es lo que está queriendo hacer Dice La variable Se va a llamar MyForm Es decir Ahí está seleccionando El formulario Así que Vamos a agregarle Un ID A este formulario ID MyForm A ver No MyForm se llama La La variable No quiero que confunda Netlify MyForm Netlify Ahí está Acá lo que Le vamos a decir Es que seleccione Ese formulario Bien Y ahora En los datos Acá hay algo Que nosotros no vimos Dice Hace un new Algo nuevo De un objeto Que se llama FormData De que MyForm Vamos a ver Si lo hacemos primero Por consola Yo lo voy a grabar Voy a copiar este Estamos acá Voy a decirle New FormData Ahí está FormData Y entre paréntesis De que De esto que le voy a pasar Entre paréntesis Del formulario Punto y coma Y Ah mira Primero voy a completar Datas Voy a poner PP Ahí hay un PP Pedro Mensaje De PP Y le voy a decir Haceme Un new FormData De ese De ese formulario En particular Enter Y acá me Devolvió un objeto Y que nos da Acá A ver Values Scope A ver si tenemos A la mano Los valores Keys Donde está guardando Los valores Este objeto Append Delete For each Entradas Get 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 Hold Lo que hace Esa función Es crear Un Objeto Con los valores Ingresados En ese formulario Acá no lo estoy encontrando Pero vamos a hacer así Voy a crear Una variable Que sea let Formulario Va a ser igual A esto que tenemos Acá arriba Ahí Enter No Olvide el new Ahí va Ahora esa Variable Tiene el formulario Formulario Voy a ver si Me da algún método Para acceder A los datos Get Delete Hold No Acá no me lo devuelve Delete Keys Varios Varios Iterator Acá no lo estoy encontrando En el objeto Pero lo que está haciendo Es eso No es un objeto Que suelo utilizar Yo Lo que tiene De bueno Este objeto Es que es bien genérico Vos podés tener Cualquier Cantidad De campos Cualquier Nombre En los Input Y te va a crear Un objeto Para enviárselo al servidor De manera genérico De tipo Clave Valor Nombre Pepe Email Pedro Mensaje Mensaje De Pedro Eso es lo que está armando Ahí no Lamentablemente No Me pude encantar la vuelta Para mostrárselo A ustedes antes Pero eso es lo que está haciendo Lo que tiene de bueno Es que es bien genérico Si no Uno tendría que hacerlo Más a mano Es decir Capturar este valor Ponerlo dentro de un objeto Capturar el valor del Email Ponerlo dentro de un objeto Capturar el valor Del Mensaje Y ponerlo dentro Del objeto Y después enviarlo Sergio Te hago una consulta ¿No será porque no No estás apretando El botón de enviar Y por eso no te guarda Los values? Yo creo que no Porque ya al tenerlo A ver No probar Pingui Acá se hizo la conexión Nosotros ya hicimos Un clic en el botón Vamos a crear un formulario 2 Y que le asigne ahí Vamos a decirle formulario 2 Punto Values es Una función No Paso iterator Next Next name No importa Pero ahora vamos a ver Acá Créanme Lo que está haciendo es eso Ahora no puedo examinar el objeto Porque no es un objeto Con el que está acostumbrado A trabajar Y no No quiero ahora Dedicarle más tiempo Pero lo que está haciendo Esa línea Es eso Toma el formulario Lo analiza De manera automática Independiente de la cantidad De campos que haya Y crea un objeto Clave de valor Un objeto o un array No me acuerdo Y después lo que va a hacer Es acá Se va a conectar al servidor Al de Netlify Ahí mismo Por Un método Una forma Que se llama post Post tiene que ver Con el envío Y le manda Una serie de encabezados El tipo De contenido Tiene que ser Una aplicación Con esta característica Que le está pidiendo Netlify Y después Dice En el body En el cuerpo Pasame Lo que esté En form data Y pasalo a String Podemos usar esto En la consola Voy a probar De Form Dos Acá ya no llego ¿Ves? Name Pepe Email Pedro Nombre Pepe Email Pedro Arroba Gmail Punto Com Mensaje Mensaje De Pepe ¿Ves? Esto está en formulario 2 En el objeto Que nosotros guardamos Y esto es lo que Le va a mandar al servidor Bueno Como Forma de parámetros Con forma de parámetros Te dice Hace eso Y una vez que hayas Hecho eso Sacame por la consola Un mensajito Un mensajito Que diga Lo enviaste El formulario Se envió correctamente Y si no Mandado Una alerta Eso es lo que hacen Esas líneas Vamos A dejarlo así como está Lo subimos Y probamos Y probamos Entonces Hacemos Verificamos Que tenemos Para Agregar El index HTML En el Git Y el Program .js Git Add Le ponemos Un comentario Una etiqueta Que sea Ajax Hacemos un push Un usuario Un clave Bueno Y acá vamos Al repositorio De código Actualizamos Te dice Mirá Estoy trabajando En eso Tene paciencia Me lo mandaste Hace 23 segundos Y ya te estás fijando Vamos A Nuestro sitio Programador 2021 Dice Mirá Ajax Form Ya se conectó GitLab Le mandó La orden A Netlify Y ya está La actualización Entonces Yo vengo Acá Abro La página Me voy Al formulario De abajo De todo Abro La consola Primero Por las dudas Completo Y andaba Leandro Probando Otra vez Hacemos click En contratame Y a ver Que pasa Mirá Esta fue la Con Los mensajes Que pusimos En la consola Dice Mensaje Enviado Será Cierto La página No se recargó Ni me apareció La Pantalla Negra Que aparecía Antes Voy a ir A la sección De formularios Y acá My Form Netlify Hace Pocos segundos Leandro Probando Otra vez Se conectó Se conectó Esa cuestión Asincrónica De conectarse Con el servidor Sin que se recargue Otra vez La página Completa Ya está Funcionando Ahora Lo que nos faltaría Es que nos quede Una versión Más linda El usuario Final No va a andar Abriendo acá La consola Para ver Los mensajitos Vamos a poner Como hicimos La otra vez Con el curso De diseño Web Un mensajito Acá Sencillo Chiquito Que le diga Ok Se mandó El mensaje Pruébenlo Un segundito ¿Dónde está? Ahí Pruébenlo A ver Estoy viendo Un mensaje Que dice Nahuel No va a poder entrar Que ve la clase Después Si ustedes lo proban Yo me voy a buscar Un vaso Con No va a poder entrar 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 Gracias. 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 De vuelta. A ver si hay alguna prueba. Si completaron el formulario. Muy bueno el Netify, dice Leandro. Marcelo probando. Bueno. Vamos a trabajar con la interfaz. A poquito nos vamos metiendo con la interfaz, con HTML y con CSS. Bueno. Acá. Podemos tener. Un contenedor anónimo. Un DIP. Con un ID. Que ahí adentro vamos a poner el mensaje. Panel. Resultado. Entonces. Acá. En vez de que. Nos saque este mensaje por consola. Una. Una. Acá. Que haga. Document. Query. Selector. De este ID. Y ahí que ponga el siguiente mensaje Allá adentro que ponga Un mensaje que diga Mensaje Enviado Y una carita ¿Dónde está la carita? Ahí Una carita feliz Vamos a subirlo al repositorio Agregamos Hacemos un comment Mensaje Subimos Ahí está Vamos a mirar nuestro repositorio A ver como se suben las cosas Bueno Este es tu número de trabajo Y está procesándose Vamos a subirlo al repositorio Vamos a subirlo al repositorio Vamos a subirlo al repositorio Abrimos nuestro sitio Vamos abajo Y enviamos ¿Quién estaba Liliana 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 Arroba Gmail.com Y el mensaje Nuevo mensaje de Liliana Lo que nos está faltando Hacemos Y acá está Y acá está Mensaje enviado Y si vamos a la plataforma de Netlify Sección formularios My form Acá está Nuevo mensaje de Liliana Ahora Lo que nos está faltando Es que queda un poquito más lindo esto Por ejemplo El color verde se lo asocia con que está todo ok Con el mensaje de ok Color rojo con el mensaje de error Así que lo podemos colorear Le podemos poner un verde Y lo que hicimos con el curso Fue que con el curso de diseño web Es que Esté unos segundos y después Se vaya solito el mensaje Eso lo podemos hacer Primero Vamos a abrir el archivo Algún CSS que haya Si hay alguno propio Este debe ser nuestro Que tiene tres líneas Tres selectores Y acá decimos Elegite el panel de resultado A ese ID Aplicarle las siguientes características Las siguientes propiedades El color Que sea verde Y ahí te aparece un verde Listo Lo más básico Y además Si nos fijamos Nos queda muy pegado El mensaje con el botón Lo podemos separar un poquito Le podemos decir acá Otra propiedad Que sea que nos deje un margen Un margen Un margen General De 15 unidades 15 píxeles Ahí probando eso Así lo vemos todos juntos Con el estilo A ese A ese mensaje Subimos Bien En este caso Nosotros ya nos dieron Este sitio web Hecho La maqueta Los colores No el layout Pero nosotros Lo podemos personalizar También Acá mira Ya se enteró Stiles Deep Message Voy cerrando A ver Mensaje de quién A ver quién más está acá Esteban 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 Gmail.com O lo que haya escrito Tiene un tipo Dark Bader ¿No? Así es Dark ¿Así se escribe? No sé Ahí apareció El mensaje En verde Y queda un poquito Separado Del botón Con la carita Este mensaje Queda ahí fijo Lo que le podemos agregar Es que Un tiempo después Se Borre Desaparezca Hay una función En javascript Que justamente Nos permite Trabajar con milisegundos Pasada Una determinada cantidad De milisegundos Ejecute Una Un bloque De código Una sola línea De código Set Time Out Con los chicos Del Curso de diseño Este es el Portfolio Del curso de diseño Formulario JS Había hecho Ahí Esta Esta es la función Estoy refrescando La sintaxis Bueno Entonces acá Pasaría así Una vez que Se haya puesto El mensaje En la siguiente línea Le podemos decir Punto den Esto lo vamos a ver Después en detalle Pero ahora Lo utilizo Porque es Como vino El ejemplo De Netlify Esto significa Hacer una cosa Después hacer la otra Y después la otra Termina una cosa Primero Después que terminaste Eso Hacer la otra Están encadenadas Y el segundo paso Es Usar la función Set Time Out Paréntesis Paréntesis Quería que me ayude Con la estructura A ver Acá tenemos La función De la siguiente manera Acá está nuestro bloque Dice que es una función Anónima Lleva Lleva los dos paréntesis Ahí Y está con la estructura Como arriba Con Arrow Function Y acá Habrá un Bloque de código Ahí dejó de dar error Entonces acá Nosotros podemos escribir Lo siguiente Lo que queremos que se ejecute Y esto es Ok Voy a ir un paso hacia atrás Acá Acá Vamos a escribir Las líneas de código Que ejecutemos Y además A esta función Le tenemos que pasar La cantidad De tiempo Que vaya a pasar Para que la ejecute Y eso es en milisegundos Un parámetro Nosotros ya vimos Cómo crear nuestras funciones Con parámetros Utilizamos una coma Y ahí le ponemos En milisegundos Está esperando un número Por ejemplo Podemos poner Cinco mil Que son cinco segundos Pasado estos cinco segundos Va a ejecutar Este código Que está acá Es decir Que seleccione Este mismo Panel De una manera distinta Como lo había hecho Con los chicos Del curso De diseño Es decir Que ahora El contenido De ese panel Va a ser Texto vacío Un extremo vacío Con el curso De los chicos Lo que había hecho Es cambiarle Un atributo Para que el display Sea NAN O sea Que no se muestre Acá lo hacemos De otra manera Que pise ese mensaje Vamos a grabar Y le decimos Agregamos el archivo Y le apuntamos El mensaje Ahí está Lo subimos Vamos a Quedó cerrado El repositorio Acá está trabajando Voy a NetDefi Recargué la página Acá está Habrá Hide Deep Menú Mi Deep Decision Entro al sitio Y vamos a probar A ver Que más nos falta Santiago 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 Arroba Gmail Punto Com El mensaje Va a ser Quiero que se Oculte Oculte La Respuesta Voy a activar La consola Ahí está Que queda abajo Chiquita Creo que queda activa Y le vamos a decir Contratame Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí se fue Ahí se limpió Lo pueden probar Ustedes Pruébenlo Como desaparece El mensaje Paso el link Ahí se Agustín Esteban Escribió Dart Yo puse Dark Agustín Dice Todo lo que Vos haces Por consola Se puede hacer Directamente Arrastrando La carpeta Netlify O no funcionaría Si, si Se puede Diferencia Ahí lo que Dice Agustín Es esto Vos tenés Acá en Netlify La posibilidad De crear Un sitio web Donde es Acá Sites Vos podés Crear un sitio web Desde git O arrastras Acá la carpeta Y ya te lo crea Y una vez Que tenés El sitio Construido O estos Que son Manuales Vos podés Seguir haciendo Las actualizaciones De ese sitio Arrastrando Donde se arrastra Esto Deploy Acá Creo que Esa opción De arrastrar Está medio Escondido Para que no se use De tanto Acá Puedes Volver a arrastrar Tu carpeta Al proyecto Para que se actualice Claro que Si vos usas El repositorio De código Es mejor Porque vas a poder Mantener un historial Del trabajo Que estás haciendo Vamos a entrar A Los mensajes Formulario Hace pocos segundos Acá tenemos un mensaje De prueba A prueba Acá tenemos Un Un anónimo Dejé la consola abierta Por lo segundo Por lo siguiente Voy a ir a la solapa De network Fíjense Acá tenemos Todo un Panel Con menú Podemos elegir Elementos De html La consola Con la que Trabajamos Source Me muestra Las fuentes El código De esta página Lo que quiero que veamos Es network Network Lo que hace Es registrar Todas las consultas Que hay entre Servidor y cliente Y tiene un tipo De filtro Pueden ser por Imágenes Fuentes Activos Ccs Javascript Y consultas XHR Que fue lo que hicimos nosotros Este nombre Quedó de antiguo Histórico Pero tiene que ver Con estas consultas Asincrónicas Que se hacen Sin que se tenga Que recargar Toda la página Dice Acá hubo Una consulta Mirá Dice Vos consultaste A Portfolio Programador 2021 Por Fetch Y quien Inicio Esa consulta Tu Javascript Program.js En la línea 6 Vamos a ver Program.js En la línea 6 1.6 Fetch Fetch Es la línea Es el comando Que hace La conexión Con el servidor Sin tener Que recargar Toda la página Bueno Y si hacemos Clic En esta consulta Te dice Además El tiempo Que tardó Y te dice Status 200 200 Es OK Te pudiste Comunicar Con el servidor Y anduvo Todo bien Voy a hacer Clic Adentro Headers Mirá Vos te conectaste A esta dirección Usaste El método POST POST Viene De acá Esta configuración POST Pues yo le dije Ya que Netlify nos dio Esta configuración Vos te puse El método POST Bueno Y acá va quedando Registrado Y te dice El código Fue 200 Ok Te da toda una serie También de Encabezados Y mirá Que Que más Nos está mostrando Acá Que salió Por el FormData El nombre El nombre Del formulario Completo Y los atributos Name Santiago Email Santi Arroba Gmail Message Quiero que se oculte La respuesta Y eso es lo que Le envía Esta es la Perdón Esta es la Vista Donde nos Mostrando Clave Valor Clave Valor Nombre Santiago E-mail Santi Arroba Gmail Punto Com Mensaje Quiero que se oculte La respuesta Y el código Es lo que Recibe Toda esta Todo este Stream Lo que recibe Netify Para procesarlo Y de respuesta El servidor No nos Respondió Nada más Que el Ok El servidor Acá Nos respondió Ese Tratando que aparezca El verde Pero no lo veo El color verde Nos respondió Con estado 200 Esa fue La máxima Respuesta Esta respuesta Es por el Protocolo HTTP Pero además El servidor Nos podría haber Devuelto Más información Como Este mensaje Que nosotros Pusimos Acá Este Mensaje enviado O mensaje Por ahí Recibido Su consulta Será Respondida Su consulta Está siendo Procesada Su compra Está siendo Preparada Eso Podría haber Venido Del servidor Y el servidor Pasarlo Por Por la red Utilizando La conexión Asincrónica Y la Veríamos Acá Eso Para que Nos vayamos Adentrando A como Son Este Tipo De Conexiones Dice Agustín Justo se cortó El video Te consultaste Si comenzar Por arrastrarse Luego No poder llevar La consola Las actualizaciones Y viceversa Si Lo que te decía Es que Puedes Usar La consola Con git O arrastras Tus archivos Tu carpeta Directamente A netify Cualquiera De las dos Opciones Si hoy Les queda Más cómodo Arrastrar Los archivos Háganlo Lo importante Es que Este funcionando Lo importante Es que tengamos Cosas funcionando Acá Cuando venís Acá Deploy En este proyecto Creo que No te deja Arrastrar Porque ya Está relacionado Con github Pero Los otros Que fueron Manuales Si entras A deploy Acá Te aparece Este recuadro Donde podés Arrastrar Los archivos Las carpetas Para subir Todo tu proyecto Y te va A funcionar Igual La idea De la clase De hoy Era hacerla Más práctica No queríamos Volver a meter Tanta teoría Sino ir Tomando Lo que Ya habíamos Visto Y además Utilizar Algunas herramientas Que Puede ser Que se aspiran En el trabajo O que Ustedes Les pueda Llegar a servir Como Emprendedores Como Freelance Como por ejemplo Netlify Ahora lo que vimos Fue Un formulario Y ese formulario Puede ser El caso De Una Factura Un presupuesto Ustedes pueden Tener un formulario Con formato De presupuesto Para que alguien Les pida Un presupuesto O cuando Si Un presupuesto Es una opción Los formularios Son Es de lo más Utilizado Muy útil Después Ya estamos Muy sobre la hora Yo tenía ganas Justamente De que hagamos El El ejemplo Del presupuesto O de la factura Pero estamos Lejos De poder Realizarlo Ahora Por los tiempos El Efecto Y va a ser El mismo Lo que Si vamos A ver Es la construcción Del formulario Desde el HTML Agregarle Alguna Estética Para que quede Más o menos Prolijo Desde CSS Y después Que Netlify Nos sirva Como Hosting Como Servicio En la nube Para que almacene Esa Información Esos datos Y Poder Poder Trabajarlos Pero Después La interacción Con el formulario Y Netlify Iba a ser La misma La configuración Iba a ser La misma Que la que hicimos Nosotros Ahora Iba a ser Un ejemplo Más Si ustedes Quieren Ese ejemplo Lo podemos hacer La próxima O podemos agregar Un tema Nuevo Que más Nos está Quedando Dice Agustín Claro ¿Pero no se pueden Combinar Arrastre Y consola Yo creo Que no ¿Por qué Lo querrías Combinar? Si vos Mira Si vos Ya tenés Tu proyecto Arrancado Desde En Netlify Desde Un repositorio De KitLab Si empezás A arrastrar Cosas Directamente De tu computadora Perdés La referencia Es decir De donde Se está Actualizando Desde lo que Arrastras Desde tu computadora O desde GitLab En un momento Se te va a hacer Un matete No No estaría Bueno Eso O tomas Un camino O tomas El otro O tomas El camino De utilizar Sincronizar Tu repositorio Con el proyecto De netlify O en el proyecto De netlify Arrastrar Los archivos Que no los mezcles No sé Si se puede mezclar A ver Yo creo que no Este que está De gitlab Si entro acá A deploy Acá están todas Las subidas Que hicimos Y no veo Acá la opción Para subir La carpeta Manualmente Tal vez Haya algo Notificaciones Deploy settings Deploy context Deploy previous Deploy key Environment Sensitive Post processing No 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 Juntar a dos cosas Creía que no Por lo menos Yo acá A mano No lo veo Y no te lo recomendaría Tampoco O usas una O usas La otra Dice entonces Yo de esta forma Puedo tener Una página estática Conectada A Netify Y que el formulario Me descargue Las consultas Del cliente A Netify Si 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 Exacto Marcelo 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 dice Los mensajes Veris Veris Que es veris El autor o todos Ver No entendí ahí Los mensajes Varios El autor o todos Que quisiste escribir Vería Los mensajes vería El autor o todos Los mensajes Los vas a ver Vos Que tenés acceso A la plataforma De Netify Acá en formularios Vos que creaste La cuenta Para registrar Tu dominio En Netify Registrar Tu cuenta En Netify Perdón Puedes tener acceso A estos formularios Estos mensajes Acá Marcelo Mensaje 1 Mira Acá dice Te los puedes descargar En CBS También Un archivo A ver Te puedes caer Todos los mensajes Y que te aparecen Estos Acá Todos los mensajes Mira toda la información Que tiene Mira El nombre El email El mensaje La dirección IP Desde la cual Se conectó Que navegador Usó Mira Te dice Usó Windows Windows Un tipo de Windows NT10 Que más te dice De la dirección Que utilizó Y la hora Fecha y hora Toda esa información Te da cuando Lo exportas Y acá Tenías una opción De Teams ¿No? ¿Dónde estaba? Pec, pec, pec Sergio Teams settings Creo que vos Puedes agregar Otras cuentas Otros usuarios De Netlify Y esto no lo probé Lo pienso Y esos otros usuarios De Netlify Autorizarlos Para que vean Esas Esos mensajes Y eso sería una posibilidad Dice Dice No es como Mercado Libre No, no Eso te llega a vos Como privado Es como que te están Mandando un mensaje Privado a vos No es que están escribiendo En la página Tipo foro No es que acá están escribiendo En la página Tipo foro Podría ser ¿No? Otra opción Pero no No es el caso Lo que tendrías que hacer Después En toda Situación Es consultar De alguna manera El formulario De tu proyecto Todos los mensajes Decirle Devuelveme estos mensajes Y Mostrarlo en la página Si quisieses No sé como se hará eso Ahí habría que ver Si Netlify Tiene La API Si tiene Esa herramienta Para poder Hacer este tipo De consultas Dice Esteban Y para borrar El contenido De todas las cajas Los Streams Que quedaron Del último Submit Quiero decir Ah Claro Eso no lo hicimos La opción Manual Sería por ejemplo Que vos selecciones El El input Le digas A ese input Como Es un value ¿No? Es un input O se va a tener un value El valor El valor de ese input Igualamelo A Un stream Vacío Y ahí se fue Y así Podrías hacer con todos Pero Si fuesen muchos Muchos campos Serían medio Engorroso Hay una El formulario Tiene un reset Déjame ver Cómo era eso Acá Form Reset Acá Tienes que elegir El formulario Y decirle Reset Esto Entonces Tienes que venir Acá Elegí tu formulario Y le voy a cargar otro nombre Luis Ahora voy a elegir el formulario Este Aquí me copie Query selector Y decirle a ese formulario Aplicarle el método Reset Vamos a bajar la consola El panel Para que se vea Le damos enter Mirá Se limpia todo Los tres campos A la vez ¿Quieren que lo hagamos ahora? Para que nos quede en el código Y en el repositorio Ahí Vamos a hacerlo entonces Un servicio de estudio Code Vamos a poner Otro paso más Then Que haga una cosa Después que haga la otra Yo sigo esa estructura Porque ya está propuesta Ahí La otra va a ser Lo que hicimos acá Entonces cerramos Elegimos el formulario Y le aplicamos el reset Para todo Ahí va Grabamos Y le decimos Git Status A ver Git Add Git Commit SM Form Reset Git push Usuario Ahí sube Nos vamos corriendo A Netlify A ver si ya lo detectó Vamos a 20-21 Formulario Atrás La form residencia Ya lo encontró Que rápido Me alcancé a hacer click Así Este va a ser el mensaje De Esteban Esteban Pero Esteban Arroba Gmail.com Y como era Dart Escrito Este no fue el Darth Vader Este Dicimos que lo enviamos Debería Aparecer el Mensaje En color verde Pasaría en 5 segundos Se limpiaría el mensaje Y se limpiarían las cajas Ahí está Ahí quedó Pruébenlo ustedes también El timeout decía Que había que agregarlo Claro Si Te dice acá Mira Ahí Esteban te dice Para que agregas Otodend Si Puedes tener Una línea menos Ahí pones Un punto y coma Ahí agregas La segunda línea Y chau Hacemos Git add Este lo arreglamos Hacemos un push Subimos Vamos a Netlify Recargamos Y acá está el fix Ahí dice que está construyendo Lo dice Espera Ahora si está publicado Hacemos click Vamos para abajo Dice Ahora si va a funcionar Los 5 segundos Este van A esperar 5 segundos Enviamos 1 2 3 4 5 Ahí está Se limpió el mensaje Se limpió el formulario Vamos a Netlify Sección formulario My form Acá está A esperar 5 segundos Un éxito Limpio primero las cajas directo Durante el mensaje decía Enviado Muy bueno Genial Hasta aquí hemos llegado Espero que les haya gustado Esta dinámica De Hacer el live coding Live coding Escribir En vivo Y con ejemplos Prácticos Formularios Los vamos a hacer Los vamos a usar Todo el tiempo Como programadores Tenemos que empezar A utilizar esas herramientas Como Netlify Ver que existen Estas opciones De serverless Aprovecharlas Saber también Administrar Nuestros propios Recursos Con un servidor propio E ir manejándonos Hoy nos queda más cómodo Estas tecnologías Serverless Porque con dos Tres líneas Ya podemos empezar A darle vida A nuestros formularios Así que El agradecimiento De siempre Que tengan Muy buen fin De semana largo Y a los que Sean padres Muy feliz Día del padre Cualquier duda Escriben al grupo Estamos hablando Por privado Por donde quieran Que anden muy bien